Hola, en este vídeo de presentación me gustaría darte la bienvenida a la asignatura Responsabilidad Social Educativa, Educación en Valores y Ciudadanía Democrática. A lo largo de esta materia podrás acercarte al concepto de la responsabilidad social. Con frecuencia este concepto se asocia a las organizaciones y a las grandes empresas especialmente, pero en este caso veremos la dimensión del concepto aplicado también a las instituciones educativas. Y esto es lo realmente importante y lo realmente novedoso, abordar este tipo de organizaciones dedicadas más a la formación de personas como motor del desarrollo sostenible. Vincular la RSC a las instituciones educativas debe ser una exigencia en la mentalidad de cada uno de nosotros, los que nos dedicamos a la enseñanza o al menos a aquellos que tenemos el firme propósito de que así sea. No es un añadido a nuestra tarea sino que debe ser una forma de ser. Y para eso será necesario un cambio de mentalidad profundo sobre el que desde esta asignatura del máster te invitamos a reflexionar. Además también hablaremos del origen de la responsabilidad social a partir de la normativa ISO 26.000 y sus diferentes asuntos para tratar este compromiso de un modo eficaz e integral. El gobierno del centro, los derechos humanos, el medio ambiente, las prácticas laborales, el desarrollo de la comunidad, todo esto son cuestiones que cada institución educativa deberá identificar para poder tomar medidas y mejorar esa responsabilidad social existente entre sus grupos de interés y en el desarrollo de su propia actividad. Por otro lado en la segunda parte de la asignatura pues ya un poquito más centrada en los valores y en esa educación de valores, en esa formación, insistiremos especialmente en la promoción de esos principios que nos definen como personas. y de la importancia de promoverlos desde las aulas pero como una herramienta de crecimiento más. Para ello, estudiante, ¿qué nos haría falta? Bueno pues sobre todo concebir esa enseñanza de valores como eje central en cualquier disciplina independientemente de la especialidad o de estudio que cursemos. Porque esta dimensión más trascendental, por llamarlo de alguna manera, pues nos forma en el plano más humano, más personal y por lo tanto también repercute en ese modo de desarrollar nuestras competencias más personales y profesionales. Además, estos valores compartidos también nos recuerda pues esa vertiente más social indispensable en cualquier ser humano. Y por eso también abordaremos cuáles son esas fuentes de las que recibimos esos valores, esos modelos sociales, las representaciones, las aspiraciones, desde las implicaciones de la familia como agente principal de socialización desde que nacemos hasta que morimos, o la escuela, los amigos, nuestros referentes, todos los medios de comunicación que están tan tan presentes en la configuración de nuestra personalidad en nuestros días, en la actualidad. En esta asignatura esperamos que puedas formarte todavía más en cómo construir una ciudadanía responsable y solidaria desde las aulas. Es decir, desde la tarea docente, teniendo en cuenta el compromiso del profesor y de la institución educativa ante tal fin. Te ofreceremos algunas herramientas didácticas básicas para llevar a cabo con éxito esa educación en valores. Y sobre todo que seamos muy conscientes de que todo esto es hablar de educación de calidad, buscando esa máxima excelencia de la que tanto se habla. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de formar a las futuras generaciones a través de pequeños cambios, simples gestos, pero que constituyen la raíz del verdadero cambio social. Bueno, sin más, te doy de nuevo la bienvenida y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.